En el vídeo de hoy explicaré cómo se forman diferentes rocas para poder incorporar esta información en las historias geológicas, ya que podemos hablar sobre diagénesis, sobre metamorfismo y sobre cómo se forman las rocas ígneas. Estos son los tres tipos principales de rocas que hay y, por lo tanto, los tres tipos principales de rocas que vamos a encontrar cuando hagamos historias geológicas. Su formación nos va bien para saber el pasado de esos estratos, de ese mapa, de ese corte, de esa historia. Vale, en primer lugar vamos a empezar con las rocas sedimentarias, que digamos son las que inician el ciclo de formación de las rocas. ¿Qué rocas sedimentarias podemos encontrar? Pues bueno, se pueden clasificar de distintas formas, en base a su matriz, su grano, sus clastos, tal, sus orígenes, dónde se forman, si en medio marino, oceánico, continental, pero también podemos clasificarlo, pues entre otras cosas, por el tamaño del grano, podríamos decir. Los granos más gruesos serían los que forman conglomerados, podríamos decir de dos centímetros o más grandes. Son clastos grandes, en función de si son redondeados o si son angulosos. Podemos decir, si son redondeados, que han llevado más transporte y por lo tanto han sido más pulidos por el río o por lo que fuera que los transportara. Igual es el viento en el desierto. Y si son más angulosos, pues han recorrido menos distancia, por lo tanto, pues están más cerca de donde se han desprendido, donde se han erosionado. Esa es una de las generalidades que podemos hacer. Luego, pues más fino tenemos rabas, más fino incluso tenemos arenas, más fino tenemos arcillas. Y aún más fino, pues podríamos decir calizas y derivados de rocas carbonatadas. Vale, pues vamos a comenzar enumerando algunos tipos de rocas que podemos tener dentro de sedimentarias. Concretamente yo me voy a basar en una leyenda, que se basa en números, que tenemos para varios mapas de historias. Hay más rocas que estas y en estos casos, en estos ejemplos, se mencionan algunos que no son, digamos, centrales, que no van a aparecer en todos los mapas ni de lejos. Por ejemplo, las calizas con amonites, pues no tienen por qué ser típicas. Pueden ser con coral, eso quizás sea un poco más típico, o con cualquier otro fósil que sea menos conocido que los amonites. Pero esto es un ejemplo concreto para una leyenda concreta. Por lo tanto, pues no tienen por qué aplicar a todo tipo de mapa para todo tipo de historia geológica. Simplemente estoy utilizando este, que bueno, que como veréis, pues tiene bastantes puntos en común con otros tantos. O igual faltará, yo que sé, aplita o gabro o piedras rocas de estas, que bueno, que sean plutónicas, volcánicas o filonianas, pero que concretamente no estén aquí y que en otro mapa sí que estén, pero que bueno, que al ser rigneas van a tener una formación muy similar. Vale, podríamos entrar más en detalle, pero casi que nos vamos a centrar un poco más en las sedimentarias. Vale, pues comenzamos. ¿Qué tipos de rocas sedimentarias vamos a ver concretamente en este ejemplo que vamos a elaborar un poco? Las primeras van a ser las arcillas y arenas continentales. No es típico, vale, las arenas quizás van a ser más de río o de playa, de zonas de transición, y las arcillas pues de zonas marinas. Pero por poder se pueden depositar en un ambiente continental, ya que pues existen lagos, existen pantanos, existen distintos medios donde hay agua, y se pueden depositar esto siendo de manera continental, sin ser marino. Vale, ¿cuál sería el medio? Pues continental, esto es medio continental porque el propio nombre lo indica, qué tipo de roca es, es sedimentaria. No podemos especificar más, ya luego más adelante veremos qué son arcillas con más detalle y qué son las arenas, pero bueno, explicaremos mejor las arcillas ya que tienen algo más que comentar. Gravas y arenas fluviales es el segundo grupo, que tendrían que ver con el medio continental. En este caso fluviales es un río, de naturaleza es sedimentaria, pero no podemos decir que es una roca sedimentaria, tenemos que decir que es de naturaleza sedimentaria porque, bueno, porque no es una roca, no ha hecho la diagénesis, es sedimento suelto. Está sin consolidar, es decir, que no ha hecho la diagénesis de las rocas sedimentarias. Los materiales aún están sueltos, no se han compactado ni se han cementado, no ha habido presión ni temperatura ni nada que permita que se forme una roca ahí, simplemente es sedimento suelto. Y esto también nos lo podemos encontrar en el mapa de la historia. Vale, el siguiente grupo son las calizas lacustres, se pueden precipitar químicamente en un medio continental, en un lago, y va a ser roca sedimentaria. Vale, principalmente las calizas o bien depositan en medio acuático, vease el lago o un océano, cuando el agua está muy, muy, muy tranquila, vease zonas bastante profundas, bastante lejanas a la desembocadura del río, bastante lejanas a corrientes, o bien van a depositarse, de igual forma junto al agua, en paisajes cásticos. El agua se combina con el CO2 de la atmósfera en la lluvia, y cuando llega a una zona caliza, pues lo que va a hacer es disolver las calizas, ya que el carbonato cálcico se disuelve con el ácido carbónico del agua con el CO2 combinada. Y este ácido la disuelve, y hace que la caliza viaje junto al agua, disuelta en ella, y llegue a una zona, por ejemplo las cuevas que se están formando en el interior, por eso de que la caliza está desapareciendo, y en esa cueva pues va a hacer un poco más de calor, va a hacer un poco menos de frío, de tal forma que la reacción de disolución va a cambiar, el ácido deja de ser tan soluble en agua, por lo tanto la caliza deja de estar disuelta y empieza a precipitar, formando lo que conocemos como estalactitas, estalagmitas, pilares, todo eso tiene que ver con geomorfología, diría yo. Pero bueno, en las historias puede aparecer paisaje cástico, si vemos cuevas y tal en el estrato calizo. También pues forman polgés, ubalas, graubacas y tal. Y esto pues es importante, el paisaje cástico es una de las cosas más importantes de geomorfología, que sigue siendo el práctico de las oposiciones. Vale, pero basta de calizas, sigamos. Arcillas y evaporitas, principalmente evaporitas. Las arcillas ahora veremos por qué. Medio de transición van a ser lagos poco profundos, cercanos al mar, como podría ser una albufera, en el caso de la albufera de Valencia, podríamos decir. O el Mediterráneo cuando se cerró el estrecho de Gibraltar, que bueno, dejó de recibir agua del océano Atlántico, y por lo tanto pues se secó el agua y dejó unas grandes cantidades de evaporitas, entre yesos, alitas, silvina y tal. Pues se puede saber con qué, en qué orden se van depositando. Vale, una albufera se expone a una intensa evaporación, una alita que es cloruro sódico, silvina que es cloruro potásico y carnalita que es cloruro potásico con algo de magnesio. Estas rocas comienzan a precipitar cuando se produce una intensa evaporación y suelen presentarse estos depósitos de manera estratificada. Aunque a veces hay mezclas. Para que el depósito sedimentario se conserve, debe quedar recubierto de rocas arcillosas impermeables, que lo preserve de una disolución posterior. Por lo tanto, ahí es donde están las arcillas. Las arcillas van a ser importantes para proteger el estrato de la disolución que viene después. Los depósitos salinos pueden sufrir procesos diagenéticos importantes que provocan la recristalización o desaparición de algunas sales. Además, la elevada plasticidad de estas sales provoca que cuando están sometidos a esfuerzos compresivos importantes, como puede ser el simple peso de lo que llevan encima, lo que van a hacer es removilizarse, acumulándose en grandes espesores y formando los famosos diapiros salinos. Esto es una estructura que nos puede salir en las historias. Vale, el siguiente son los conglomerados, que es el grano más grueso que tenemos. Van a ser siempre de medio continental, un grano más grueso, más cerca están de donde se han desprendido. Van a ser rocas sedimentarias. Si los clastos son angulosos, denominaremos a estos conglomerados brechas o conglomerados brechiformes. Han sufrido poco transporte, por lo tanto están cerca de donde se han erosionado esos clastos. Si son redondeados, han sufrido mucho transporte. Si es intermedio, pues algo intermedio. Si no están ordenados por tamaños y se presentan en mezcla caótica, probablemente tengan un origen glaciar. Y a estas rocas se suele denominar til o tilitas. El siguiente grupo son las arenas de playa, que van a depositarse en un medio de transición. Una playa que son de naturaleza sedimentaria. No podemos decir roca sedimentaria, ya que no está consolidado. Y si se le denomina arena, pues es por eso mismo. Porque son arenas y no areniscas. Ya que no han sufrido diagénesis y están sin consolidar. No obstante, os recomiendo que en un examen pongáis... Es posible, es probable que se denominen arenas, ya que no han sufrido diagénesis. Por si acaso, cuanto más es posible, es probable, sin afirmarlo seguramente, probablemente mejor no te asacaréis. Porque no estáis asumiendo nada. Imaginad que la intención del geólogo original era que dijierais que es una roca. Pero ha cometido el desliz de decir que son arenas. Pues, por si acaso, ponedlo como es posible, es probable, en vez de como es seguro. Es un consejo que quizás vaya bien. Calizas con amonites. Es medio marino profundo. Roca sedimentaria con fósiles. Recordad por qué era medio marino profundo. Porque las calizas son un grano muy microscópico. Y hace falta verlo con un microscopio muy potente para poder ver la granulometría de estas rocas. Por lo tanto, es medio marino más profundo que las arcillas, que los limos y que las margocalizas. Que van a ser una composición intermedia. Roca sedimentaria con fósiles. En este caso, es una caliza con amonites. Ya lo hemos comentado antes, que es un ejemplo muy concreto. Pero que aparece en esta leyenda y que voy a comentar. ¿Qué pasa? Que los amonites aparecen a mediados del triásico. Y desaparecen junto a los dinosaurios en el límite entre el cretácico y el paleógeno. Límite KT, cretácico terciario. Que se os olvidaba decir antes. Vale, pues simplemente es un fósil guía que nos indica muy bien este periodo concreto. Por lo tanto, todo lo que venga después, en cuanto a orogenias, por ejemplo, pues solo puede ser la orogenia alpina. Ya que antes se han sucedido la orogenia arcínica y la caledoniana, que son las tres orogenias principales, estas que he mencionado. Por lo tanto, si algo viene después, si un plegamiento viene después del depósito de amonites, solo puede ser el de la orogenia alpina. Es un consejo que también os doy. Vale, las siguientes, calizas arrecifales. Como veis, calizas hay muchas. También son muy frecuentes y son estas muy asociadas con fósiles. Raro es ver calizas sin fósiles, ya que son sedimentarias y permiten bastante bien los fósiles. Calizas arrecifales, pues eso, se han formado con los restos de arrecifes. Por lo tanto, tiene que ser un medio marino. ¿Dónde viven los arrecifes? En zonas tropicales poco profundas. Por lo tanto, medio marino poco profundo. Roca sedimentaria carbonatada, formada por organismos constructores de rocas. ¿Qué organismos son estos? Pues los que forman los arrecifes. ¿Cuáles van a ser? Pues las algas y los polipos que hacen los colares. Que son un tipo de nidario, que a su vez son un tipo de medusa, entre comillas. Todos los que tienen nidocitos, es decir, células orticantes. Pero es un tipo muy concreto, los que forman corales. Las colonias de estos organismos forman montículos de grandes dimensiones que no presentan estratificación. Los arrecifes se forman en medios marinos poco profundos, con aguas cálidas, limpias y agitadas. Que van a ser regiones costeras o marinas, poco profundas, someras, del clima tropical. Margo caliza, medio marino profundo, roca sedimentaria carbonatada de composición intermedia entre las calizas y las margas. Vale, por eso, si vemos calizas por un lado, a secas, calizas, a secas. Y margo calizas por el otro, pues las calizas van a ser más profundas que las margo calizas. Porque las margo calizas tienen un poco de marga. Y la marga es menos profunda que la caliza. Por lo tanto, lo típico sería caliza, margo caliza, marga. Esa es una serie que va de muy profundo hacia cada vez menos profundo. Y al revés, pues lo mismo. Marga, margo caliza, caliza, es una serie que va cada vez más hacia lo profundo. Lo mismo con zonas de transición. Si ves un sedimento de ambiente marino, otro de transición y otro continental, pues es que cada vez vas a menos profundo. Vale. Un retroceso del nivel del mar, podríamos decir, o una elevación del continente. Margas, medio marino, profundo. Pero no tan profundo como las calizas. Y no tan profundo como las margo calizas. Va a ser un poco menos profundo que estos últimos. ¿Vale? Menos profundo que el de las calizas y las margo calizas. Es una roca sedimentaria carbonatada. Son rocas de composición intermedia entre calizas y lutitas. Son muy frecuentes, ya que las condiciones de depósito de las lutitas y de los barros micríticos son semejantes. También son frecuentes los depósitos alternados de calizas y margas. Entre ellos existe un depósito continuo de carbonatos. Pero se intercalan ciertos episodios donde se añaden aportes detríticos y se forman las margas. Siguiente, una roca bastante importante, que son las arcillosas. Este parto es largo porque las arcillas tienen bastante que comentar. Entre otras cosas por su metamorfismo complicado, pero eso viene más adelante. Arcillas, medio marino, intermedio. Tienen un grano más grueso que las margas y que las calizas. Por lo tanto, va a ser un lugar más intermedio. Tiene un poco más de agitación de aguas, por así decirlo. Son aguas un poco menos tranquilas que las de las calizas. Es una roca sedimentaria de grano muy fino. Menor a un dieciséisavo de milímetro. Si el tamaño del grano se encuentra entre un dieciséisavo de milímetro y un doscientos cincuenta y seisavo de milímetro, las partículas se denominan limo. Y el resultado de su diagénesis es la roca llamada limolita. Los granos minerales son visibles al microscopio óptico. Y cuando el tamaño del grano es menor que uno entre doscientos cincuenta y seis milímetros, solo es visible al microscopio electrónico. Entonces, estos últimos, los más pequeños que los limos, se denominan arcillas. Y es el resultado de la... Bueno, si estos sedimentos sueltos, arcillas, sufren la diagénesis, se genera una roca poco cementada y fácilmente desenmenuzable llamada arcillita. Las lutitas son las rocas sedimentarias más abundantes, las estoy creando un poco más grueso, ya que su origen es muy diverso. Las lutitas, digamos, son un poco entre limolita y arcillita. Es lo general, podríamos decir. Son las rocas más abundantes, ya que su origen es muy diverso y se forman en condiciones muy variadas. Se depositan en medios de aguas tranquilas, como los fondos oceánicos. Así en las avisales, los lagos, y en cualquier depósito de partículas en suspensión o floculación. Bueno, empezamos con las metamórficas. Y como ya sabéis, es la transformación de las sedimentarias en algo más, en algo que tiene unas composiciones diferentes. Entre otras cosas, van a ser rocas menos desmenuzables, rocas más compactas, más duras, menos resistentes a ser destruidas, por así decirlo, o a ser erosionadas, que es lo que nos entraría en la columna estratigráfica. Vamos a representar, por lo general, con mayor dureza, mayor consistencia, mayor resistencia a la erosión, las rocas metamórficas que las sedimentarias. Por lo tanto, la primera de todas es el mármol. Se depositará en medio marina porque se forma a partir de una roca sedimentaria muy concreta, que es esta roca sedimentaria, la caliza o la dolomía. Por lo tanto, tendrá... ¿Cómo se llama esto? Tendrá o bien calcita o bien dolomita, de minerales principales constituyendo la roca. Tanto medio marino, caliza o dolomía, y va a ser una roca sedimentaria, perteneciente a la roca, perteneciente a la serie calcosilicatada. Se trata de una caliza metamorfizada y formada por granos de calcita o dolomita, caliza o dolomía. El mármol está formado por metamorfismo regional, y si es así, si este mármol se ha formado por este metamorfismo regional, presentará unos planos de esquistosidad, que lo diferenciarán del formado por metamorfismo de contacto, que no va a tener estos planos de esquistosidad. ¿A qué se refiere el metamorfismo regional? Sabemos que el ciclo de Wilson encaja diversos fenómenos que podemos apreciar en el globo, como pueden ser la formación de arcos isla, la subducción, la formación de dorsales meso-oceánicas, la formación de orógenos. En estas zonas donde las placas cruzan, donde las placas chocan, donde las placas subducen, va a haber una intensa presión y un intenso calor que afectará a las rocas, y depende de qué zona sea, y de cómo sea la subducción, y de cómo interaccionen las rocas de una placa con la de la otra, pues se va a producir un metamorfismo regional, una región muy concreta del globo, que es donde se están dando estos procesos de placas activas, podríamos decir. Por lo tanto, pues eso es el metamorfismo regional, ese es el mármol que va a tener su escritosidad, y luego tenemos el mármol de metamorfismo de contacto. El metamorfismo de contacto es lo mismo que el metamorfismo térmico, es decir, hay un plutón, hay una gran masa de magma que tiene sus gases y todo disuelto todavía, no es lava, no confundir magma con lava, magma en el interior de la Tierra con gases, lava en el exterior de la Tierra sin gases, erupción volcánica o plutones, por así decirlo. Después el magma que está en el interior de la Tierra formando plutones, altera, sobre todo si el plutón es lo suficientemente grande, térmicamente, los materiales de la roca encajante, es decir, la roca que no es magma, que está conteniendo el magma en su interior. Por lo tanto, si esa roca es caliza o es dolomía, el calor la va a transformar por metamorfismo térmico de contacto en mármol, pero no va a alterar la caliza entera, va a alterar la caliza que esté cerca del plutón. Por lo tanto, va a crear una aureola de metamorfismo, en la cual la caliza no va a ser caliza sino mármol, pero solo va a estar esa aureola cercana al plutón. Entonces, así es como funciona el metamorfismo de contacto. Lo vamos a ver más veces en estas rocas metamórficas. La siguiente es la cuarcita. Tendremos, vamos a decir, un medio de formación, de transición, porque las areniscas suelen ser deltas de ríos, suelen ser playas, pero también pueden aparecer en el continente y desde luego también pueden aparecer en el mar, si el mar es agitado y tal. Y sobre todo si está cercano a la desembocadura del río. También pueden ser producto de un río, pueden ser aluviones y otro tipo de rocas también pueden ser aluviones, pero van a ser más locales y menos, ¿cómo decirlo?, menos generalizados, como un estrato entero, menos que el río sea muy muy grande, pero bueno. Por lo tanto, la cuarcita se forma de la arenisca, que no de la arena, de la arenisca. Tiene que consolidarse primero como arenisca y después sufrir metamorfismo. Va a ser una roca metamórfica que pertenece a la serie cuarzo-feldespática. Deriva de la arenisca rica en cuarzo por un intenso metamorfismo. Es una roca común y corriente en la que la disolución y recristalización de sílice ha dado lugar a una roca compacta dura de granos muy entrelazados. Esto es lo que ha modificado el metamorfismo. Lo más frecuente es que se forme por metamorfismo regional, tectónica de placas, pero puede formarse por metamorfismo de contacto, aunque necesitará previsiblemente más temperatura y más presión, en este caso, metamorfismo de contacto más temperatura, que la serie de las lutitas, que se metamorfizan enseguida. Vale, el siguiente, aunque deberíamos poner la pizarra primero. A ver si está por aquí. No, no parece que esté. Bueno, pues la pizarra es la primera de la serie metamórfica de la arcilla y va a ser un metamorfismo muy sencillo. Muchas veces se metamorfiza la arcilla directamente en pizarra por el peso de los estratos que tiene encima. Algo así pasaba con los diapirosalinos, ¿no? Solo el peso de los estratos que tenía encima era suficiente para deformarlo. Por lo tanto, ¿qué tenemos ahí? Pues que la pizarra va a ser la primera roca metamórfica que va a aparecer de las arcillas, la transformación de arcillas por metamorfismo, o bien del peso de los estratos, o bien de metamorfismo regional, o bien de metamorfismo térmico, da igual. La pizarra, por cierto, es la única roca metamórfica que puede contener fósiles. Más allá de cierto punto de presión y de temperatura, el carbono se convierte en grafito. Por lo tanto, ya no son fósiles del todo. Son raras las rocas metamórficas que contienen fósiles en forma de grafito, pero existen y existen. Vale, por lo tanto, las arcillas son las que más pasos intermedios presentan en su metamorfismo y las vamos a ver ahora. La primera roca que de verdad aparece aquí, las arcillas no están, es el esquisto. Se va a depositar en un medio marino porque hemos visto que, por lo general, las rocas arcillosas se depositan en medio marino. Hemos visto también, por ejemplo, con las evaporitas que podían aparecer en medio transición, con todas las evaporitas, en medio continental, por ejemplo, en un lago, pero en este caso vamos a suponer por defecto, ya que son las más abundantes, que van a ser rocas que se han depositado en un medio marino. La roca metamórfica es, bueno, esto es un tipo de roca metamórfica que pertenece, como ya he dicho, a la serie perítica, que es la de las arcillas, y esta serie comprende, pues, distintas rocas. La originaria, la sedimentaria, serían las arcillas, después seguirían con las pizarras, que se metamorfizan enseguida, los esquistos, que más que un tipo de roca es una textura, ahora lo veremos, las micacitas, también tenemos micasquistos entre medio, o podríamos decir que ese tipo de esquistos son los micasquistos. Después de las micacitas tenemos los neises, que también lo vamos a ver, después las migmatitas, que ya casi son ígneas, y los granitos de anatexias, que poco se diferencian de las ígneas, pero no son granitos, granitos, son algo diferentes. Son rocas con esfoliación muy marcada, tenemos sus planos de esquistosidad, sus estratos, por así decirlo, que no van en función de cómo se depositó la roca originalmente, sino de cómo ha recibido la presión, en caso de que se haya formado por presión, y eso, esfoliación muy marcada, y abundancia de minerales planos, como pueden ser las micas, los anfíboles y el talco. En realidad el término esquisto, ya os comentaba antes, describe la textura de una roca, es decir, qué apariencia tiene, pero por apariencia no podemos denominar a este esquisto, por eso mejor llamarlo o micasquisto, o esquisto mosqueado, depende qué tipo de esquisto sea, pero hay varios tipos de esquisto. Para indicar su composición, se utiliza también el nombre de sus minerales, así los esquistos compuestos principalmente por micas, son micasquistos. Los que tienen gran cantidad de clorita o talco, son esquistos verdes, clorita, o talco esquistos, los de talco. Vale, Neis, el siguiente grupo. Tendríamos en medio las micacitas. Vale, pues las micacitas nos las saltamos y vamos al Neis directamente. Se posita en medio marino, de nuevo, vamos a suponer que son arcillas de medio marino, las más frecuentes. Roca metamórfica, de la serie pelítica, es una fase más avanzada de metamorfismo que el esquisto, vale, ha sufrido más metamorfismo que los esquistos, por lo tanto estará o más cerca del plutón, o habrá sufrido más presión, más temperatura, lo que sea, estará en más profundidad. Vale, es una fase más avanzada de metamorfismo. La moscovita que hemos visto antes se convierte en ortosa, por la presión y la temperatura, por el metamorfismo, dando una roca con feldespatos, llamada Neis. Esta roca, la ortosa es lo mismo, un subtipo de ortosa, son los feldespatos. Esta roca contiene cuarzo, ortosa y biotita, es decir, una composición similar a la del granito, pero con cierta ordenación de los minerales. Los laminares están en un sitio y los ranulares están en otros. Los blancos y gordotes se clasifican en bandas, tiene cierto bandeado el Neis. La roca pierde parte de su estructura esquistosa, aunque mantiene un tipo tosco de disposición en capas, en la que los minerales de variedades diferentes se han segregado en capas alternas, formando una roca de bandas oscuras y claras que permite reconocerla bastante bien. El Neis es una de las rocas fáciles del viso. Empezamos con las ignias, que como ya sabéis, se dividen en volcánicas, plutónicas y, si acaso, filonianas, que sería algo intermedio, incluso volcánico, no sé, algo intermedio, un plutón pequeño quizás. Rocas volcánicas. La primera sería el basalto, que es medio cual. ¿Cómo se forma la roca ígnea? ¿En un medio marino o en un continental? Pues la verdad es que da igual. Simplemente ahí abajo hay una pluma, o un plutón, o un lo que sea, una cámara magmática, que ha hecho una intrusión, una intrusión ígnea. Concretamente, si es una roca volcánica, pues va a ser un volcán, va a ser lava, que se ha solidificado en la superficie. Por lo tanto, ¿qué medio ponemos en las rocas ígneas? Pues un medio intrusivo, podemos decir, ya que no podemos hablar de marino ni continental en rocas ígneas. ¿Qué tipo de roca tendríamos aquí? Pues una roca ígnea volcánica. No es ni sedimentaria ni metamórfica. Es una roca ígnea volcánica. Podemos decir qué tipo de magma lo forma, pero, bueno, el basalto es la roca predominante de los fondos oceánicos, una de las rocas más abundantes que hay ígneas en la corteza terrestre. Es una roca oscura donde se puede ver a simple vista cristales de olivino y de agujita. Hay basaltos de distintos tipos según la procedencia del magma. Depende de dónde venga ese magma, sea más oscuro, más claro, más tal o más cual. Así, en las zonas de márgenes continentales activos hay de todo tipo de basaltos. En las dorsales son torolíticos y en las regiones continentales estables son alcalinos. Digamos que el magma se puede contaminar mientras se asciende en la corteza. A más corteza, más posible contaminación. La corteza oceánica, pues hay menos corteza, es más fina, por lo tanto, pues se contamina más, se supone. ¿Vale? Si sale y pierde los gases forma esta roca, si no sale y se queda dentro solidificándose forma esta otra roca. ¿Vale? Por lo tanto, el mismo magma que forma basaltos y sale volcánicamente formaría gabro si se queda en la Tierra y se solidifica ahí. Es decir, su equivalente plutónico es eso, el gabro. El equivalente plutónico del basalto que es volcánica es el gabro. Metamorfismo de contacto ya os he explicado antes, pero bueno, es un apartado como todos los demás que hay en esta leyenda. ¿Vale? Sería una aureola metamórfica generada por un plutón. Eso tendría que estar en las metamórficas, pero bueno, como justo ahora viene después del plutón. Las rocas formadas por metamorfismo de contacto se forman en un ambiente de elevada temperatura y en zonas de la corteza donde la presión de confinamiento no es grande. ¿Vale? Hay poca presión pero muy alta temperatura. Se produce cuando un magma se intruye en una roca encajante. Según la naturaleza de la roca encajante se originan unas rocas u otras, ya que nos estamos fijando en eso, en la roca encajante. El plutón es lo que viene justo ahora. Rocas plutónicas, por ejemplo, el granito. ¿Cuál es el medio? Intrusivo, porque es una roca ígnea. ¿Qué tipo de roca es? Roca ígnea plutónica. Es una roca granular de color claro y textura uniforme, formada principalmente por ortoza, cuarzo y pequeñas cantidades de mica, biotita u hornblenda. En la mayoría de granitos se pueden identificar sus minerales a simple vista. Es la principal roca constituyente de la corteza continental. Su equivalente volcánico es la riolita. ¿Vale? Antes hemos dicho el equivalente plutónico del basalto, pues ahora decimos el equivalente volcánico del granito. Vale, y ahora una pequeña aclaración, que es lo que ya os he comentado, pero bueno, lo repito para que quede más claro. Las rocas metamórficas vistas suponemos que se formaron en un ambiente principalmente marino. ¿Vale? Por lo general la sedimentación va a ser marina y en ambiente continental vamos a tener más que sedimentación erosión principalmente porque está más expuesto a los agentes geológicos externos. Digamos, en el mar están más protegidos y se permite más la sedimentación. Por lo tanto, ante rocas sedimentarias, sobre todo si son de grano fino, como las que hemos visto casi siempre,